Comercios destrozados en Kabul tras la llegada de los combatientes talibanes a la capital. La violencia expulsó a los civiles de sus hogares y la mayoría son mujeres y niños. Cinco familias que huían encontraron refugio en esta pequeña casa. Entre ellas hay tres viudas y varios huérfanos que no tienen otro lugar a donde ir, ya que la escuela no es una opción. Esta mujer le dijo a la Voz de América que perdió a su marido y a sus tres hijos en los combates. Explica que sus nietos ahora mantienen a la familia recolectando basura en Kabul. Mira a estos niños pequeños, están recogiendo papel y plástico de la basura. ¿Es esto un trabajo para niños pequeños? ¿Qué ha hecho Sran Ghani por nosotros? ¿Qué hizo Hamid Karzai? ¿Qué hicieron los talibanes por nosotros? Enviudaron a nuestras niñas. Llevamos meses aquí, sin cocinar, sin carne, sin ropa ni zapatos buenos. Todavía están intentando conseguir medicinas. Con los talibanes arrasando con las fuerzas de seguridad afganas, aquellos que están trayendo ayuda humanitaria enfrentan decisiones difíciles. Nuestro objetivo es poder quedarnos y prestar la ayuda que es realmente crítica en este momento. Pero también tenemos planes de contingencia en el caso de que la situación siga deteriorándose, como mantenemos a salvo a nuestro personal tanto nacional como los que vienen del exterior como yo. Mientras los combatientes talibanes se disponen a tomar el control de Afganistán, los trabajadores de derechos humanos son los que más se preocupan por las niñas afganas, a las que bajo el poder de los talibanes no se les permitía ir a la escuela, y por las mujeres que no podían salir en público sin cubrirse completamente y sin un escolta masculino. Los talibanes siguen teniendo la misma actitud, la misma filosofía con ellos mismos que tienen su propio mundo. No es posible. Es realmente difícil para toda la gente de Afganistán, estoy segura, y particularmente para las mujeres y los jóvenes. Los talibanes tienen madres y hermanas como nosotros. El gobierno también tiene familias, madres y hermanas. Por el amor de Dios, dejen de luchar. Por el bien del libro sagrado, dejen de luchar. Si no hay guerra, podemos volver a casa y trabajar para mantener a nuestras familias. Lo dejamos todo atrás.